No hay nada más hermoso en el mundo Que sembraste en mi corazón Porque no hay nada más hermoso en el mundo Que tú Como tú, no hay nadie en este mundo Con tu semilla creas vida y futuro Oh, oh, sí Oh, 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 oh Y la raza que te haga tú siempre junto a mí Los oscuros momentos vividos brillaron por mí Solo queda cultivar el camino Y a la raza su espina cortar Porque no hay nada más hermoso en la vida Como tú, mamá Mamá Como tú, no hay nadie en este mundo Mamá Tu semilla creas vida y futuro Oh, oh, sí Mamá 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 En este mundo bello No hay dos No hay dos Padre como tú, solo hay una En esta tierra bonita Mamá Como tú No hay dos En este mundo bello No hay dos Solo espero devolverte todo lo que has hecho por mí Porque no hay nada en el mundo que se parezca a ti Eres mi alegría Ay, la alegría que siento dentro de mí Eres mi alegría Ay, yo te quiero cantar mi canción bonita Eres mi alegría Mamá, como tú, no hay dos Eres mi alegría Ay, niña hermosa, primorosa Eres mi alegría Así, así, mamá Eres mi alegría Ay, 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 linda mamá Eres mi alegría Eres mi alegría Eres mi alegría Linda ¡Sí, señor!